En el marco del homenaje que la Conmebol hizo a Edson Arantes de Nacimiento Pelé en su casa en Doja, el presidente del organismo Alejandro Domínguez habló de las posibilidades de que la siguiente Copa América se juegue en una sede de CONCACAF. Creo que cualquier país está en condición de tener la Copa América, pero en realidad no hay nada por escrito que nos obligue a una situación. Nosotros tenemos que ver siempre lo mejor para el fútbol y para nuestras asociaciones. ¿Hay algún acercamiento para esto? ¿Perdón? ¿Para esta unión? No, no, la Copa América no tiene sede todavía. ¿Pero algún acercamiento entre Conmebol y CONCACAF para darse esta situación? Nosotros venimos hablando constantemente, varias veces les digo, estuvimos muy cerca de concretar y lamentablemente no se dio, así que la conversación siempre sigue abierta, creo que es lo mejor que podemos hacer y como dijo el rey Pelé, siempre unidos, nunca divididos. Y así fue como Domínguez cerró el tema de si habrá o no Copa América en Estados Unidos, aunque mantiene sus buenas relaciones. Como lo hacemos con UEFA, ustedes saben que con UEFA tenemos una sociedad estratégica, somos aliados, digamos, en este caso, para pensar en qué proyectos podemos hacer en conjunto y siempre eso también permite poder trabajar con otras confederaciones mirando a un futuro cercano, porque si hay algo que este mundial demostró es que no podemos trabajar en compartimientos estancos. Vimos que selecciones que se conocen, que son de la misma confederación, juegan de una manera porque se conocen, pero cuando juegan con otra confederación, los equipos de otra confederación, ahí ya se complica el juego porque dejamos esta relación de jugar entre nosotros. Y creo que hay que pensarlo bien y buscar la competitividad entre nuestras selecciones para que cuando lleguemos al mundial lleguemos en forma óptima. ¡Gracias!